Para seguir las rutinas suscríbete a mi canal y para recibir notificaciones de nuevos videos, pincha la campanita, así no lo vas a perder. Hola a todos, namasté, soy Elena, ustedes están en el canal Malova Elena y bienvenidos en la nueva práctica de Vinyasa Yoga para los principiantes. Hoy día vamos a fluir haciendo nivel básico y ustedes de a poco pueden ir a aprender a practicar yoga. Además esa secuencia puede ser muy buena para los intermedios y avanzados también porque a veces realmente necesitamos volver a lo básico y practicarlo más. Y si ustedes son principiantes total les recomiendo tener hoy día un bloque para ciertas asanas, incluso si no tienen bloque pueden utilizar un libro o cojín. Y también siempre utilizan un cinturón, yo tengo como ves muy simple cinturón básico, cualquiera te puede servir. Y antes de empezar les recuerdo que yo tengo muchas secuencias de yoga para los principiantes en la lista de reproducción separada yoga para los principiantes. Y ustedes pueden ir eligiendo al azar, ir mezclando, repetir ciertas secuencias que les gustaron más y probar cada día algo nuevo. Y todas las rutinas nuevas de año 2017 van a estar en la lista de reproducción separada yoga 2017. Así que todas las nuevas secuencias ustedes pueden buscar allá. Y también yo tengo varias secuencias de intermedio y avanzado, así que también siempre ustedes pueden ir revisando. Y cuando sienten que su cuerpo está listo a probar algo más intenso, bienvenidos a probar. Y para los principiantes aprovecho y decir que yo tengo un libro de yoga, es libro electrónico ebook, 50 asanas para empezar, es un catálogo donde yo muestro 50 posiciones de yoga con su descripción, beneficios, contraindicaciones, etc. Si les interesa y les puede servir, revisan el enlace abajo en la descripción, en mi nueva página elenomolo.net lo pueden adquirir. Y bueno, nosotros vamos a empezar. Para empezar, les recomiendo sentar sobre un bloque para los principiantes. Cruzamos de manera muy cómoda las piernas, llevamos glúteos hacia afuera para sentar en los isquiones, enderezamos la espalda, eleva las costillas, baja los hombros, hacemos un círculo grande de hombros, adelante, arriba, atrás, abajo, extendemos un poco la nuca, leve bajamos mentón al pecho, relajamos el estómago, asegúrate que tu coronilla crece al cielo y tienes la espalda bien estirada y cerramos los ojos. Tomamos algunas respiraciones largas, tranquilas, concentramos en la práctica. Acordamos escuchar el cuerpo, no batallar, hacer lo que se puede hacer, y si alguna posición resulta difícil por ahora, simplemente evitarla. Respetan y aman su cuerpo. Traten de no forzarlo a hacer algo que todavía no está listo a hacer. Tengan paciencia. Recuerden que práctica de yoga no ocurre un día para otro, son meses y años. Respiramos por la nariz durante toda la práctica, de manera cómoda y fluida. Tratan de mantener el rostro relajado, relajan ojos, pómulos, labios y punto entre cejas. Tratan de vivir en el presente. Si sienten que su mente se fue por otro lado, vuelvan atención en su respiración. Para mayor concentración y atención a la práctica, vamos a cantar mantra OM. Llevamos palmas frente al pecho. Sienten la energía que pasa de una palma a la otra. Vamos a tomar el aire, luego botarlo. Llenamos pulmones otra vez y cantemos. Bajamos palmas sobre las rodillas. Abrimos los ojos y estamos listos para empezar la práctica. Hombros al inhalar hacia arriba. Al exhalar, círculo hacia abajo. Inhalando adelante. Arriba, exhalando, atrás, abajo. Una vez más, adelante, arriba, exhalando, atrás, ahora los brazos, adelante, y abro, exhalando. Ahora brazos hacia adelante, inhalando, abres el pecho, llevas tus costillas hacia adelante y arriba, exhalando, exhalando, cierras, espalda redonda, mentón al pecho, inhalando, abres, exhalando, cierras, inhalas, exhalas, puedes ir en tu propio ritmo de respiración. Tres más. Siente cómo se juntan los homóplatos. Hombros abajo. Una vez más, inhalación, abres pecho. Exhalación, espalda redondita. Inhalo, manos al cielo. Exhalando, palma derecha se va al piso y te inclinas suavemente hacia el lado. Las dos exquisiciones, presionas contra el piso o contra el bloque sin elevar el glúteo. Y tratas de, con el brazo izquierdo, extender todo el costado. Sentir desde las caderas hasta la axila. Inhalando, los dos brazos al cielo. Exhalando, vamos al otro lado. Aquí sigues respirando. Abres el pecho. Hombro, no cae hacia adelante. Manos arriba, inhalación. Ahora, palma izquierda se va sobre la rodilla derecha o muslo. Y palma derecha se pone atrás, dedos toca en el piso, suave torsión. Con la coronilla, al inhalar, creces hacia el cielo. Al exhalar, giras quizás un poco más hacia atrás. Tratas de dirigir mirada hacia atrás también, siguiendo tu hombro derecho. Inhalando, volvemos al centro. Otra vez, tratas de extender al máximo el cuerpo. Exhalando, vamos al otro lado. Hombros abajo. Con la coronilla, creces al inhalar. Al exhalar, profundizas un poco la torsión, si es posible. Inhalando, vuelvas hacia el cielo. Creces. Exhalando, bajas las manos. Y vamos a extender las dos piernas. Puedes seguir usando el bloque. Extiendes la derecha y la izquierda. Llevamos los glúteos otra vez hacia atrás, para asegurarnos que tenemos bien puestos los isquiones. Y utilizamos ahora el cinturón. Lo ponemos ancho de los hombros, inhalando brazos arriba. Y tratamos de aquí extender la espalda, lo más que se puede. Si sientes que se encurva, al inhalar, extiende y abre el pecho. Puede ser difícil al principio. Con el tiempo vas a lograr la mejor postura, porque yoga ayuda. Dedos de los pies están mirando hacia ti. Lo tratas de mantener activos. Y sientes cómo se activaron los cuádriceps también. Con las manos creces. Hombros hacia abajo. Pecho hacia arriba. Espalda más recta posible. Y evita inclinarte hacia atrás. Mantenemos cuerpo más o menos perpendicular al piso. Respiras. Puede resultar difícil, lo sé. Y aquí al exhalar, empezamos a inclinar hacia adelante. Aquí tú puedes ya utilizar el cinturón, poniéndolo sobre los pies. Inhalas pecho hacia arriba. Exhalas. Pliegues hacia adelante. Tratas de mantener la espalda más recta posible. Y acordamos que aquí siempre está la extensión, con el pecho extiendo hacia delante. Y de a poco, cada vez exhalando, baja hasta el momento más apropiado para tu cuerpo, sin romper límites, sin llegar a los dolores ni molestias. Cada posición durante esa clase, clase debe ser plazantera para ti. Más flexibles pueden plegarse por completo. Y los principiantes se quedan más arriba. Lo importante otra vez, no encurvar la espalda, sino tratan de extender el pecho. Respiramos, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Al inhalar, nos levantamos, doblamos las piernas, sacamos el bloque y llevamos palmas atrás, dedos mirando hacia los pies. Inhalando, vamos a elevar las caderas. Exhalando, vamos a volver en el piso. Tratamos de mantener talones bajo de las rodillas. Inhalando, subo lo más alto posible. Exhalando, hacia abajo. Inhalando, arriba. Exhalando, bajo. Tres más. Vamos por última vez. Y esta vez nos quedamos hacia arriba. Llega con las caderas, aprieta los gluchos, sostenemos. Cinco. No dejes caer cabeza hacia atrás. Mantén la extinción de la nuca. Tres. Más caderas arriba. Dos. Y uno. Vuelvas a sentar. Y ahora tomas tus piernas por debajo de las rodillas y levantas. Extiende la espalda, pecho hacia arriba. Manos puedes mantener por debajo de las piernas o paralelo al piso. Busca la posición más cómoda y modificación. Y sostenemos cinco acá. Y ahora utiliza tu abdomen para mantener la posición. Concentra en equilibrio. Tres. Queda poquito. Tres. Lleva rodillas un poco más cerca al pecho posible. Dos. Un poco más cerca. Usa abdominales. Y uno. Bajas las piernas al piso. Extiendes la pierna derecha. Brazo izquierdo. Perdón, hacia atrás. Y ahora vamos a girar y ubicar rodillas izquierda en el piso. Caderas hacia arriba. Abre el pecho. Mira hacia arriba. Sostenemos. Respiramos acá. Si tienes problemas con las muñecas, te duele, la versión para ti será sobre el codo. Respiras. Y ahora terminamos el movimiento dejando las dos palmas en el piso junto con las rodillas. Aquí vea mi cuerpo no está con caderas hacia atrás ni muy abajo, sino es una línea recta. Mis muñecas están por debajo de los hombros. Otra vez, si muñecas tienes traumas, puedes dejar los codos en el piso. Aquí respiramos. Cinco. Hueso público lleva un poco hacia el ombligo, evitando arquear tu zona de lumbar. Ahora, cuatro. Tres. Dos. Uno. Y ahora empezando lentamente doblar los codos, apunto codos hacia atrás. Evita que se te abran. Hacia atrás, lento, 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 hasta que tu estómago toca el piso. Y ahora, manos yo dejo hacia atrás, palmas apuntando al piso y luego elevo al inhalar pierna derecha. Inhalo. Elevo pierna y un poco el pecho. Exhalo. Bajo. Inhalando. Elevo otra vez. Con la misma derecha. Exhalando abajo. Una más. Inhalación. Abro el pecho. Exhalación. Bajo. Sigo con la izquierda. Cambio de la pierna. Inhalo arriba. Exhalo abajo. Inhalo. Levanto. Exhalo abajo. Una más. Tomo aire. Bajo. Y ahora sigo con las dos piernas. Inhalación. Elevo las dos. Extendidas las piernas. Exhalando. Bajo. Dos más. Esos movimientos van a fortalecer tu espalda. Proteger tu lumbar. Y mejorar la posición, la postura. Ahora vamos a subir. Y tratamos de sostener cinco respiraciones. Si difícil, descansa antes. Cinco. Eleve más las piernas. Cuatro. Tres. Dos. Casi, casi. Y uno. Vuelve lentamente. Relaja. Pon una mejilla en el piso. Y siente como descansa en zona de lumbar. Desde aquí, llevamos palmas bajo de los hombros. Enganchamos los pies, rodillas en el piso. Con fuerte exhalo, empujo el piso. Me levanto en la tabla otra vez. Sostengo acá. Cinco. Hueso público hacia ombligo otra vez. Cuatro. Tres. 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 Y uno. Lindo. Giro otra vez. Mi palma derecha va sobre la cintura. Y ahora elevo la pierna derecha también. Tratemos de sostener, fortaleciendo las piernas, los glúteos cuádriceps. Respiramos. Respiramos cinco más cinco. Abre el pecho aquí. Cuatro. Tres. 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 Nos queda poquito. Y uno. bajas las piernas te sientas y extiendes las dos piernas hacia adelante grullos hacia afuera otra vez puedes usar el bloque y el cinturón manos arriba inhalación exhalando pliegas hacia adelante de nuevo tú llegas hasta donde te da el cuerpo y vamos aquí respirar 5 largas respiraciones 5 4 recuerda llevar pecho hacia adelante 3 2 1 te levantas otra vez llevamos piernas más hacia aquí dobladas palmas mirando dedos mirando hacia los pies y de nuevo al inhalar vamos a subir las caderas y esta vez al exhalar vamos a ir abajo y tratas de llevar caderas un poco hacia atrás entre tus brazos si no sale la primera no te preocupes entonces es tiempo de práctica necesito inhalas arriba exhalas llega hasta donde te da quizás hasta aquí quizás un poco más o quizás por completo vamos tres más inhalando el hielo total exhalando voy hacia atrás inhalando dentro de tus posibilidades no te juzgues pronto todo va a salir así que tranquilito inhalas y exhalas otra vez activa aquí tus abdominales incurva aquí la espalda y luego siéntate muy bien se cansó el abdomen con brazos ¿verdad? ahora vamos otra vez tomar las piernas por debajo y la vamos a elevar y esta vez intentemos extender las piernas casi la mitad o por completo depende haz como lo puedes hacer tú y vamos inhalo aquí exhalo elevo mantén equilibrio es difícil lo sé inhalando abajo exhalando extiende hasta donde te puedes hacer ahora y nada bajas piernas exhalas subes dos más última vez extiendes y luego bajas las piernas ahora vamos a hacer al otro lado el giro llevo mi rodilla derecha en el piso levanto recuerda apoyar el codo si es necesario para ti miro al cielo mantenemos cinco respiraciones cadera empujas hacia arriba cuatro tres tres dos y uno terminamos el movimiento nos quedamos otra vez en la tabla espalda recta una línea hombros sobre las muñecas evitamos arquear zona de lumbar respiramos cinco uno cuatro tres dos uno y lentamente con codos apuntando hacia atrás empiezas a bajar con control sin dejar caer hasta que estés en contacto con el piso extiendes las piernas y esta vez los brazos también vamos a extender hacia adelante ahora ojo brazo derecho y pierna izquierda van a trabajar inhalando subes exhalando bajas mismo una más cambiamos brazo izquierdo pierna derecha una más y ahora juntos y brazos y piernas inhalando elevas exhalando bajas hombros aleja de las orejas activa toda parte posterior del cuerpo última vez inhalación bajas exhalación y vamos subir una vez más ya sostener respiramos cinco activa tu cuerpo cuatro tres dos uno y bajas con suavidad ahora pon otra mejilla brazos puedes llevar hacia atrás descansa manos por debajo de los hombros prepárate con exhalación levantarte en una línea recta ahí y giramos volviendo a posición anterior y esta vez elevando pierna izquierda sostenemos cinco cuatro mantén pierna arriba no la bajas tres dos uno lindo baja la pierna siéntate otra vez glúteos hacia afuera puedes usar bloque y cinturón manos arriba inhalación hacia adelante exhalación y otras cinco largas profundas respiraciones disfruta suave y lento vas arriba ahora vamos a preparar para ir a la espalda bajas vértebra por vértebra despacio extiendes la pierna izquierda y la rodilla derecha llevas hacia el pecho con mucho cuidado presionas la pierna contra el pecho la otra izquierda está por completo en el piso y vamos con siguiente exhalo levantar móvotos desde el piso para eso vas a tener que utilizar tus abdominales vamos ahora a trabajar abdomen y fortalecerlo o sea quédate aquí y sostenemos respiras tres dos usa tu abdomen uno si eso resultó fácil eleva la pierna izquierda déjala sobre el piso unos 30 grados sostenemos tres más tres dos uno y para los más valientes soltamos los brazos elevamos un poco más pecho a la rodilla últimos tres tres dos y uno con control hacia abajo relajas la derecha y llevas rodilla izquierda al pecho cambiamos primero solamente lo presionas contra el pecho con mucho cuidado luego siguiente exhalación levantamos homópolitos desde el piso sostenemos tres respiraciones tres dos uno levanta pierna derecha extendida tres más tres dos uno y quien puede soltamos brazos últimos tres tres dos y uno muy bien hacia abajo las dos piernas dobladitas y las abres en mariposa palmas puedes ubicar sobre los muslos respira sientes como se relaja el abdomen y por un momento observa observa tu cuerpo siente el trabajo trata de notar los cambios como te sentiste antes de la práctica y como te sientes ahora relaja las piernas disfruta esa satisfacción después de practicar ahora prepárate a extender las piernas una por una extiendes y las dejas en el piso relajadas por completo luego palmas volteas hacia el techo y separas un poco de tu cuerpo ahora muévete un poquitito para que tú sientes mejor la posición para que estés bien bien cómodo en el piso asegúrate que tu cuello está extendido que tu espalda está relajada que tus piernas están de manera cómoda y cierre los ojos hemos llegado a la posición más difícil de práctica de yoga y a la vez más importante es shavasana posición de relajación que traduce literalmente de sánscrito posición de un cadáver entre comillas tenemos que por esos minutos morir es decir relajar tanto el cuerpo que casi no se lo siente relajar tanto la mente que casi no hay pensamientos ahí donde llega profunda relajación recuperación de la energía proceso de sanación del cuerpo donde vas a obtener todos los beneficios después de esa práctica relaja el rostro sobre todo punto entre secas labios borra cualquier expresión relaja la mandíbula asegúrate que tus dientes no se están apretando relaja la garganta y los hombros relajación llega a los brazos palmas y dedos relaja pecho estómago la espalda y sobre todo zona de lumbar relaja las caderas glúteos y relajación va por las piernas hasta las plantas y los dedos ahora con la mente recorre el cuerpo cada surencón y si en algún lugar se encuentra una tensión simplemente la saca y sigue relajando cada vez cuando exhalas suelta la musculatura permite a ti mismo ese descanso permite a tu mente relajar la mente es el enemigo más grande que está gritando para que te muevas o haces algo trata de dominarlo de manera suave simplemente simplemente ignorarlo sin enojo ni frustración ignora deja que haga lo que quiera tú permaneces inmóvil relajando y descansando en la posición de shavasana yo te voy a mencionar te voy a avisar cuando vamos a salir de relajación por lo tanto por ahora simplemente disfruta bien ¡Gracias! 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 Y ahora tomamos aire más profundo y llenamos los pulmones. Exhalando, limpiamos los pulmones por completo, sacamos todo el aire que hay ahí. Y se puede ya de a poco empezar a mover el cuerpo. Primero palmas, deditos de las manos se mueven. Luego dedos en los pies, uno por uno o dos juntos. Puedes empezar a mover las piernas rodando rodillas adentro o afuera. Luego brazos se lleva al rostro primero. Luego extiende detrás de la cabeza y siente esta relajación suave. Esa sensación de satisfacción, tranquilidad y energía positiva que llenó tu cuerpo. Lleva piernas una por una al pecho. abraza las rodillas. Toma tu tiempo, no te apures. Trata de por más rato conservar esa sensación de tranquilidad y positivismo. Y luego vamos a sentar. Puedes mantener ojos todavía cerrados. Siéntate en posición cómoda. Exciende la espalda. Haz giro con los hombros adelante, arriba, atrás y abajo. Observa. Siente que bien se siente después de la práctica. Agradece a tu cuerpo y a ti mismo por haberla hecho. Agradece porque estás ahora en un estado de ánimo muy bueno. Agradece a todo y a todos quienes quieras agradecer. Y también a nuestros gurú que nos transmiten enseñanzas sobre la práctica. Ahora vamos a cerrar con mantra OM. Llevas palmas al pecho. Inclina mentón hacia las manos. Respira profundo. Toma control de respiración otra vez. Vamos a inhalar. Exhalando botar todo el aire por completo. Otra vez inhalas y cantemos. OM. Namaste. Muchísimas gracias por practicar conmigo. Espero que les haya gustado la práctica. No pierdan siguientes videos. Para eso necesitan ustedes suscribirse. A mi canal YouTube Maloa Elena. Y sígueme en mis redes sociales donde siempre pongo muchos avisos. Y cosas interesantes, motivantes e importantes. Revisan todos los enlaces que hay abajo en la descripción. Con mis consejos y instrucciones como mejor practicar. Cada cuándo, etc. Muchas siempre preguntas ustedes tienen. Para eso solo abren la descripción. Y van a resolver todas sus dudas. Fue un placer. Muchísimas gracias. Chao, chao. Namaste.